¿Qué generación Z tiene una mejor educación financiera y mejores perspectivas sobre sus finanzas? Los jóvenes de entre 18 y 25 años, conocidos como la generación Z, tienen mejores perspectivas respecto a su situación financiera futuro y cuentan con una mayor educación financiera, reveló la encuesta de Bienestar Financiero y Uso de Servicios Financieros de los Jóvenes en México 2019, realizada en abril pasado por la firma de investigación de mercados Ipsos y la firma de servicios financieros Provident. La encuesta reveló que 79% de los jóvenes se sienten seguros al momento de administrar sus finanzas personales, mientras que 15% señaló no sentirse ni confiado ni inseguro y 5% respondió no estar del todo confiado. De los jóvenes encuestados, el 67% aseguró que tiene algún tipo de educación financiera, mientras que 30% indicó no haber recibido ningún tipo de instrucción sobre el tema. De los jóvenes que sí han recibido una educación financiera, 30% respondió haberla tomado en la escuela, 24% en la universidad, 13% en otro espacio y 10% en su centro de trabajo. Ante la pregunta de cómo perciben su situación financiera para los próximos 12 meses, 7 de cada 10 jóvenes afirmaron ver con optimismo su futuro, mientras que 14% dijo que seguirá haciendo lo mismo y 8% consideró que será más débil. El 77% de los jóvenes encuestados dijo contar con algún tipo de empleo, pero consideró que su situación financiera será más fuerte el siguiente año. Los servicios financieros que más usan los jóvenes que sí confían en sus finanzas personales son cuentas de ahorro con 44%, cuenta personal con 38%, tarjeta de crédito con 28% y préstamo personal con 17%. Ante el cuestionamiento de cómo usarían el dinero que les sobra, 44% de los jóvenes que viven con una pareja o hijos respondió que ahorraría para la compra de un automóvil u otro vehículo, 43% lo usaría para el pago anticipado de deudas y 42% para comprarse una casa o departamento. Con información de Monserrat Galván, El Economista TV.